hola piscis como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura vamos a ver qué energía viene para ti principalmente para esta semana piscis espero que estéis todos muy muy bien la carta del 2 de bastos vale esa carta de habla de verdades toma de decisiones o sea puede ser que descubras algo puede ser que tomes una decisión por alguna causa viene una noticia piscis vale la sota de espadas refleja noticias pero también vigilancia o sea que puede ser que tú estés pendiente de una situación vale algo que estás esperando siento vamos a ver exactamente esa carta que te representa también puede ser alguien que esté pendiente de piscis una persona que puede ser que esté pendiente tuya para otros casos vale vamos a ver bien esa carta exactamente que representa en tu energía el paje de espadas la carta de la emperatriz algo tú quieres realizar llevar a cabo piscis desde hace ya tiempo haz de oros 6 de oros 6 de oros viene economía eh siento que la noticia es muy positiva vale o sea la noticia que llega piscis puede ser de un dinero que tú estés esperando recibir una pensión me dicen para muchos estáis esperando recibir una pensión pensión de algún tipo vale la carta del diablo la carta de la reina de bastos la fuerza y el mago si pues fíjate que curioso me han dicho una pensión siento que muchos estáis reclamando una pensión que os pertenece por alguien que no la quiere pagar puede ser una pensión de hijos para muchos de vosotros estáis reclamando un dinero de pensión de manutención de hijos y alguien no lo quiere dar vale hay una energía muy dominante de aquí de otra persona y es la persona que te está vigilando piscis a ver el dinero es tuyo bueno en ese caso de tus hijos no lo que sea caso de hijos para otros será un tema de algo económico que alguien os tiene que abonar el dinero te pertenece piscis la noticia llega y esa noticia te va a hacer saber que ese dinero te será entregado pero hay una lucha muy importante aquí contra esta persona esa persona que está en tu energía que no quiere darte aquello que es tuyo bien ahora vamos a ver la energía de esa persona es una energía de mucho ego vale y siento que es la persona que te vigila fíjate sí es la persona que te está vigilando ¿por qué te está vigilando? pues puede ser porque quiera ir por delante de ti en este aspecto vamos a ver exactamente esa persona quién es y qué pretende es una semana y un poquito bueno para luchar con esto la carta del 5 de oros suma sacerdotisa signo de cáncer vale la carta de la suma sacerdotisa fíjate siento que tienes que tener cuidado con esa persona porque esa persona parece como que se las sabe todas parece como que tiene va por delante de ti o intenta ir por delante de piscis ¿no? siendo también una persona que juega mucho con las energías piscis cuidado porque esa persona siento que está enviándote energías de algún tipo que no son positivas y mira esas son las dos cartas de antes sí esa persona tiene manejo extraño de energías contra ti vale yo siento que aquí están luchando contra una persona complicada ¿no? a ver esa persona no va a entrar en razón esa persona lo único que puedes conseguir es que legalmente anules a esa persona ¿vale? reclamando lo que es tuyo por supuesto solamente así conseguirías esto pero olvídate de llegar a un acuerdo con esa persona porque no lo vas a conseguir esa persona no quiere entrar en ningún propósito que tú le le hagas ¿no? no quiere llegar a un acuerdo contigo siento que para muchos piscis estáis teniendo aquí el problema con alguien que os quiere echar de algún sitio esa persona es como que si os quisiera echar puede ser en un trabajo o puede ser en de una vivienda ¿vale? vamos a mirar qué pretende ya hemos ya hemos visto más o menos quién es esa persona vamos a mirar qué pretende exactamente la carta del 2 de bastos cuidado que está muy pendiente de ti a cada paso que tú das ¿quieres saber algo de ti? siento paje de bastos hace copas 8 de bastos paje de copas 8 de espadas y 3 de oros vale esa persona quiere confundirte siento que te da una de cal y otra de arena como se suele decir aquí te va capoteando esa persona quiere confundirte y quiere fíjate quiere como dejar pasar tiempo eso es lo que siente está intentando intentando dejar pasar el tiempo pero es por una trama o sea es como que está tramando algo ¿vale? te puede estar parando tus caminos también de forma energética por eso a lo mejor tú te sientes tan bloqueado como que no puedes avanzar con esta situación ¿no? vale realmente lo que veo es que la situación va muy lenta esto lo tienes desde hace ya mucho tiempo la situación va lentísima ¿no? es una persona que intenta como o ha intentado manipularte en muchas ocasiones si lo ha intentado tú sabes ya perfectamente el juego de esta persona o sea ahora no te va a manipular antes tal vez te manipulaba ahora ya no vale vamos a ver cómo termina todo esto porque es una semana un poquito de lucha aquí vamos a ver cómo termina esto vas a saber vas a saber una verdad de esa persona Pisis hay algo que oculta sabiendo esa verdad siento que se le termina el juego a esa persona ya ¿sabéis que las lecturas pueden ser a la inversa también o en espejo yo siempre lo digo ¿vale? siete de oros uy viene una sorpresa Pisis la carta de la templanza calma Pisis no te precipites no tomes una decisión precipitada deja venir deja venir porque hay un karma que se va a hacer cargo de todo esto también vale vamos a ver exactamente la carta de la templanza 10 de espadas 7 de espadas esa persona te roba algo pretende robarte algo caballero de copas caballo de bastos rey de espadas rey de espadas de espadas oye yo siento aquí que muchos de vosotros Pisis lo que estáis esperando es terminar una situación con esa persona eh estáis esperando terminar esta situación como que no termina nunca ¿no? esa persona esa persona está parando esa situación vale esto va a terminar de momento te piden calma de momento te piden no actúes no hagas nada ¿vale? vas a terminar con la situación que te provoca esta persona pero te insisten bicis debes urgentemente hacer una limpieza energética ¿por qué? porque mira esta persona tiene dos formas de pararte o de parar lo que lo que lo que quiere ¿no? esa persona una forma que está haciendo es parando el proceso este que tú tienes con esta persona ¿vale? el proceso de pago el proceso de algo que esta persona te tiene que dar ¿no? eso de una forma eso lo puedes estar haciendo de forma legal y de otra forma te está parando energéticamente ¿cómo? pues haciendo que tú te veas bloqueado que no sepas por dónde tirar que no sepas qué hacer que no tomes decisiones que tu mente se barulle así entonces por lo menos hazte una limpieza ¿vale? lo he dicho muchas veces en el canal incluso tengo un vídeo de eso o sea buscar información o mirar los vídeos porque hay información que he subido de cómo se hace una limpieza entonces hazte una limpieza la piscis porque así siento que vas a liberar muchísima energía tu mente se puede desbloquear un poco empezarás a pensar con más claridad y empezarás a salir de esta situación ¿vale? pero el juego de esta persona es es sucio piscis muy sucio ¿vale? esto lo que sí te digo te queda un tiempo para terminar con esa situación poco corto plazo ¿vale? pero la situación termina definitivamente voy a sacar dos cartas más nueve de bastos y tres de espadas sí para mucho yo veo que esto puede ser una separación divorcio o separación esa persona no se va a salir con la suya piscis mira esta es la persona en sí ¿vale? lo ves ahí la cara que tiene poniendo la barrera y todo mira lo que le viene le viene un caos ¿vale? o sea justo lo que esa persona quiere hacer contigo se lo está provocando él o ella misma esa persona se queda sin nada o se queda en la nada o se queda sin aquello que quiere conseguir de ti ¿vale? según el caso si será el mensaje esa persona no va a poder no va a poder pararte más ¿vale? yo siento que cuando te hagas la limpieza va a cambiar mucho todo vas a ver todo mucho más claro y vas a empezar a tomar tal vez decisiones que ahora mismo no estás viendo dicen los guías que hay hay cosas que ahora mismo no estás viendo no las estás viendo por el caos que tienes ahí en la cabeza por la energía que tienes ¿bien? así que aquí te dejo los mensajes te dejo las respuestas de todo la aclaración más o menos para que sepas por dónde va dirigida la energía de la semana y lo que tú tienes que hacer espero que os haya servido de ayuda pisi dejadme el like compartid el vídeo si sabéis que alguien le puede ayudar también suscribiros activad la campanita os dejo debajo del título en la descripción del vídeo que siempre os lo digo os dejo mis redes sociales os dejo el canal de meditaciones que tengo y el enlace también al canal de investigación paranormal donde participo pisi nos vemos en tus siguientes lecturas